¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? En medio de la tormenta y tras las críticas recibidas al equipo, y sobre todo a Messi después de perder en el Clásico, vuelven a sonar los fichajes en Can Barça, para reforzar el equipo y evitar la salida de Messi. Y uno de los nombres que ha vuelto a sonar y con mucha fuerza es de Neymar Jr. Tras su nueva demanda al Barcelona, una fuente parecina, cercana al PSG, asegura que dicha demanda es simplemente un juego al despiste de ambas partes, y que la vuelta de Neymar al club blaugrana ya está más que encarrilada. Incluso la misma fuente va a más, y afirma que el fichaje de Neymar está prácticamente hecho a cambio de Coutinho y Griezmann, y sin dinero de por medio. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.